Hola hola mis amigos faranduleros, a continuación te compartiremos el resumen del próximo capítulo de la exitosa telenovela Rigo. Pedro enojado le exige a Silvia que saque inmediatamente de la fiesta a Rigo y a su papá, porque no son bienvenidos. Silvia exclama que se va a tener que aguantar la presencia de ellos ahí porque después de la fiesta de Michelle, ese matrimonio se termina para siempre. Evaristo le manifiesta a su hijo que tiene un plan para hacer quedar mal a Rigo y a su papá y consiste en hacerlo emborrachar. Después vemos que Rigoberto se encuentra muy emocionado tomando mucho alcohol. Tomás se le acerca a Michelle para preguntarle qué hace con Rigo. Michelle le contesta que Rigo le estaba entregando un regalo. Tomás muy intrigado de inmediato le pregunta qué es lo que tiene ese sobre y Michelle exclama que no sabe. La secretaria del alcalde muy alterada le manifiesta a Berenice que su hermano está empeñado en que su jefe la despida de su trabajo, porque no sabe cómo hizo para descubrir que ella y el alcalde tienen un romance. Y Berenice con la mamá de Rigo quedan muy sorprendidas al escucharla. Los guerrilleros que andan apoderándose de la zona del pueblo detienen al entrenador de Rigo y le preguntan qué hace por esos lados sabiendo a lo que se expone. Él, acompañado de su amigo, contestan que están buscando al comandante de ellos porque necesitan hablar con él. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido.